¿Cómo te lastimaste la mano, amigo? Estaba caminando por la calle y había muchos paparazzi siguiéndome ya de muchos meses. Es penoso lo que digo. Pero iba saliendo y un paparazzi ya con una cámara ya muy grande, muy descarado, se me acercó y como que me subí a mi coche y de repente ya no vi nada, vi negro. Y cuando volví en mí, yo estaba arriba de él golpeándolo. Y le pego con la zurda, le pego, se me sale el hueso. Ah, y fractura expuesta, ¿no? Se me sale el hueso, todavía le seguí pegando con la otra y lo perseguí una cuadra con el hueso de fuera. Pues me pusieron un clavo, estuve así todo, como cuatro meses enyesado y aprendí a tocar el concierto con una mano. Y hice los 40 conciertos con una mano. ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! Ojalá a mí nunca me pegues, amigo. Que me lo merezca a veces.